La División de Tránsito y Transporte realiza la campaña Cambiatón de Cascos con el fin de concientizar a los conductores de motocicletas para que usen el casco reglamentario. La Dirección de Tránsito y Transporte de La Dorada viene implementando la estrategia Cambiatón de Casco, con la cual buscan garantizar a los conductores de motocicletas del municipio que aún no portan el casco reglamentario el uso adecuado de este elemento de protección. En compañía de nuestros agentes de tránsito y de nuestro coordinador de movilidad estamos realizando una campaña, una campaña muy importante en este control de tránsito que va a ser dirigido a toda la comunidad, vamos a estar en todos los barrios y hoy empezamos en el centro de La Dorada, aquí en la calle 13 con carrera cuarta. Todas las personas, conductores y acompañantes de motocicletas que sean sorprendidos conduciendo con el casco que no es reglamentario, estamos invitándolos a que formalmente hagamos una Cambiatón. ¿En qué consiste esta Cambiatón? En que no les vamos a hacer el comparendo que hoy les aplica que es el C24 que es una infracción que tiene un costo de 450 mil pesos y si la persona voluntariamente quiere entregarnos ese casco le cambiamos esa infracción de 450 mil pesos por un curso pedagógico por un comparendo pedagógico y entonces subsanaría con dos cosas una la entrega del casco no obligatorio y la segunda la asistencia a un curso por dos horas en normas de tránsito y seguridad vial. La campaña que arrancó esta semana se extenderá con el pasar de los días a otros puntos de la ciudad con el propósito de que las personas tomen mayor conciencia respecto al uso adecuado del casco. Esta campaña específicamente con el fin de nosotros recoger todos esos cascos ordinarios que no cumplen la reglamentación y que están rodando por todas nuestras vías del municipio de La Dorada y en esa misma manera están atentando contra la integridad y contra la vida de estas personas. Entonces esta es la cuestión que hoy queremos invitar a que las personas formalmente esto es para las personas que deseen hacer esa cambiatón. Si formalmente ellos desean entregar ese casco ya nosotros hoy tenemos aquí tres cascos que formalmente los ciudadanos lo han entregado y de manera recíproca se les ha entregado un comparendo pedagógico. Gracias. 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 Gracias.